El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo El día de sábado un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo con el fin de hacer seguimiento a lo estructurado en el plan de contingencia por el COVID-19 en el departamento y también miraron los proyectos de inversión de interés en gestión del riesgo presentados por Corpo Caldas. En el primer tema se decidió declarar la calamidad pública ampliarla por un término de seis meses. Teniendo en cuenta que la emergencia social del Estado va a continuar y no tenemos a la vista una solución para esta pandemia a nivel nacional. Por lo cual queremos blindar al departamento ampliando la calamidad pública por seis meses hasta el mes de diciembre como lo permite la ley 1523 con el fin de poder seguir tomando las acciones y medidas pertinentes relacionadas a combatir, contener y obviamente repararnos, reponernos y pensar en un futuro en el tema de la contingencia por el COVID-19. Y un punto también importante fue un proyecto que presentó Corpo Caldas basado en dos líneas fundamentales, inversiones de gestión del riesgo en Manizales y en el municipio de Manzanares, encaminados obviamente a mitigar el riesgo con una serie de obras de contención como muros, pantallas, unos abancalamientos de taludes encaminados a proteger la vida de los caldenses. Ese proyecto va a ser presentado ante la Unidad Nacional de Edición del Riesgo y por ello obviamente tenía que ser presentado, convalidado y obviamente aceptado por parte del Consejo Departamental de Edición del Riesgo. El señor gobernador obviamente le dio la importancia, el doctor Juan David Arango de Corpo Caldas nos dio la pertinencia de estos proyectos en el Departamento de Caldas y esperamos que ya con este visto bueno o este aval del Consejo Departamental de Edición del Riesgo la Unidad Nacional en Bogotá, a través del Fondo Nacional de Edición del Riesgo pueda destinar los recursos para que este proyecto pueda hacer realidad en el Departamento de Caldas. La Unidad Nacional en Bogotá